Ha sido realizado entre septiembre y octubre un estudio muy interesante que lo ha realizado el Departamento de Estadística del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba. Nosotros estamos con el director del centro, que le agradecemos mucho que nos acompañe en este programa, en mi nombre y en nombre de Ricardo, que hoy no está en el programa. Bueno, no, ya, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación, muy de gusto. Bueno, la verdad que a mí me impactó mucho el trabajo que ustedes hicieron, que creo que involucra como 4.800 encuestas, ¿no es cierto? Correcto, 4.800 encuestas positivas realizadas en todo el territorio nacional, incluida también la jurisdicción ciudad autónoma de Buenos Aires. Habitualmente, nuestro Departamento de Estadística y Tendencia lo hace solo en la provincia de Córdoba, pero para abordar un tema semejante, obviamente no podíamos dejarnos guiar por la intuición, por la sospecha de que en todos lados pasaba lo mismo, así que abarcamos todo el territorio, por eso nos tomamos el tiempo que debimos para realizarla. El trabajo, yo creo que es un trabajo realmente muy interesante. Yo le voy a pedir al director, creo que tenemos una placa con lo que es la tapa del trabajo, se llama Informe Social, Alimentación de Hogares Argentinos por Escala de Ingresos, y Composición de la Canasta Básica Alimentaria de las Familias Argentinas según su escala de ingresos, porque han hecho una clasificación de escala de ingresos alto o más bajo. Me gustaría que me diera una primera opinión sobre qué es lo que uno, y que además recomiendo que lo lean porque el trabajo está disponible en las redes, pero ¿qué es la conclusión más fuerte que te parece que surge del trabajo? Bueno, a ver, digamos, en esta escala que marcamos, Alfredo, tomamos ingresos de hogares de 60.000 pesos hasta 160.000 pesos, que no es antojadizo, ciertamente es apenas por encima de la línea de indigencia y sobrepasando un poco la línea de la pobreza. Digamos a esta conclusión, los hogares de cuatro integrantes, hogares tipo 2 según el INDEC, alcanzan con 160.000 pesos a cubrir lo que es la canasta básica alimentaria casi en su totalidad, pudiendo hacer las cuatro ingestas diarias recomendadas nutricionalmente, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Una vez que vamos bajando, lo escalonamos cada 20.000 pesos hacia abajo, 160, 140, 120, hasta llegar a los niveles más bajos, los hogares más vulnerables de ingresos por 80.000 y por 60.000. Así, digamos, a situación crítica, digamos, ¿por qué? Aquellas familias que manifestaron sus ingresos por 60.000 pesos no pudieron sobrepasar los 21 productos de esos 53 estipulados en la tabla nutricional del INDEC, de 168 kilos propuestos, se adquieren 140, es lo que han podido llegar, pero sobre todo en la variedad, ¿no? Esas familias no tienen consumo de carne vacuna a excepción de 2 kilos de carne molida común en el mes para 4, ¿no? El resto es pollo, cogotes, menudense de pollo, alitas y ranchos. Lo más económico que haya del pollo, que no es llenador ni nutritivo, después ocurre lo mismo en frutas y verduras. Y cebola, hay un exceso de papa, ¿por qué? Bueno, en estos hogares hay 35 kilos de consumo, cuando el máximo recomendado son 21 kilos, 800. Digo, la papa, ¿por qué? Porque es un producto con hidratos de carbono que llena, que da una sensación de saciedad que no le puede hacer, quizás la acelga o la espinaca, que sería mucho más sano, pero no hay forma de que llenara de alguna forma esos estómagos, sobre todo de los menores, que es allí donde genera, digo, lo más alarmante y lo que nos sorprendió. Incluso nosotros, Alfredo, que venimos haciendo algunas encuestas ya hace tiempo de seguridad alimentaria, y veníamos advirtiendo que había alguna falencia, alguna superación de los adultos para ceder su cena a las niñas y niñas, sus hijos, pero nos encontramos con esto, el cuadro más grave, estos hogares con 60.000 pesos de ingresos por mes, vimos que íbamos a ir al sector menores que es lo más sensible. 73% de los menores de esos hogares no desayunan, no pueden desayunar. 36% de los menores, seguimos hablando, no almuerzan. 8 de cada 10, 79%, no merienda. Y 6 de cada 10, un 58%, no cena. Si vamos a la cena de los adultos solamente a la cena, el 86% no cena. Se les ha cedido lo que podía a sus hijas y hijos. Entonces, eso es lo que realmente más nos duele. Acá nos encontramos con nuevos niveles de indigencia. Quizás gente que antes hace 4 o 5 meses podía alcanzar. Hoy, de esos 60.000, casi el 70% de esos ingresos van exclusivamente al alimento. Se tiene que dejar indefectivamente el 30% para tomar un colectivo, para, no sé, comprarle un lápiz a una hija, a un hijo que está estudiando. Es muy difícil la situación. Realmente, a nosotros nos soqueó llegar a esta conclusión. Pensamos que íbamos a ir a alguna cena salteada eventualmente, pero hay una característica fundamental en estos hogares. Muchas veces no están ni siquiera en el radar del Estado, no porque no quieran, sino porque son nuevos indigentes. Más allá de que, quizás para nombrar a los indigentes no deberían tener ningún bien. Hace 10 años, Alfredo, vos seguramente lo sabes mejor que yo, a pensar la indigencia era gente en situación de calle, personas en situación de calle. Hoy la indigencia está mucho más cerca de lo que creemos. Te hago otra pregunta de un tema, digamos, que a mí me... que quiero enfatizarlo. El estudio tiene como territorio, digamos, todo el territorio de Argentina. Correcto, sí. O sea que, digamos, acá estamos hablando, en algún sentido, estamos reflejando una situación promedio, conscientes de que hay desequilibrios muy marcados, una cosa es la ciudad autónoma, otra cosa será Jujuy, otra distinta será, lo cual, no sé si compartirás conmigo, indica que estas cifras que nos generan tanto dolor, diría yo, que los chicos de ingresos bajos, un 73% no desayunan, y los números que decías vos, que hay sectores y territorios en los cuales es peor aún que lo que da el estudio, porque habrá algunos que están un poco mejor, pero hay otros que claramente estarán peor. Por supuesto, Alfredo, digo, parece, digo, alocado decir esto, pero para llegar, estamos hablando de hogares hasta 60.000 pesos. Hay mucha gente que gana 60.000 pesos, mucha gente que ingresa menos de 60.000 pesos. Hay hogares donde es calamitoso el Estado. Sí, entonces, digo, incluso lo mismo en coestado, digo, no, a veces no lo podemos creer, con toda sinceridad, ¿no? Hoy trabajamos con un grupo de relevadores que venimos trabajando hace tiempo, tanto en Córdoba como en el país, digo, pero realmente para llegar a ese promedio, tal cual vos lo analizás, es muy doloroso, pero es muy doloroso y insisto en esto. Este estudio debería haber salido de acá unos 30 días, porque nosotros, bueno, estamos por trabajar también con el colegio nutricionista, ver un grupo de psicólogos para ver el impacto, pero nos urgía, nos quemaban las manos tener estos datos y tenerlos guardados sin exhibirlo. Creo que esto es una responsabilidad del Estado, quizás somos todos, habrá más o menos responsables, pero es algo, a ver, digo, ¿por qué digo todos? Por ejemplo, en nuestra provincia, como en otras provincias, se tira mucho alimento, locales, gastronómicos, mercados, concentradores de frutas y verduras, deberíamos hacer algo, porque no puede ser que en un país productor, uno de los principales productores de alimentos mundial, estemos pasando con nuestros niños y niños con necesidades básicas, son derechos humanos básicos, Alfredo. Te saco específicamente del estudio para preguntarte lo siguiente, que tiene que ver con la actividad, digamos, del centro, que voy a insistir en esto, que agrupa almacenes y agrupa también a pequeños comercios de otras formas. ¿Hay alguna información que con este nivel de inflación que estamos corriendo al 100%, llega un momento en que eso empieza a pegar sobre la demanda y empieza a haber caída en los niveles de consumo? ¿Ustedes eso lo perciben? ¿Qué sensación tienen de cómo está el nivel de consumo? Y está ligado a la mano, Alfredo, con estas encuestas, digo, porque en realidad, te cuento esto, nosotros comenzamos a hacer estas encuestas de hogares cuando advertimos que había una caída del consumo, cambio de margen, dijimos, bueno, a ver, no lo tenemos, claro, totalmente, creemos que es una falta de consumo, pero vamos a hacer la encuesta porque estamos ahí pegados a los vecinos. Obviamente hoy con esta inflación se ha caído mucho el consumo, por supuesto que el alimento es lo último que se recorta. Tenemos otros productos, tenemos, a ver, 3 mecánicos, tenemos boutique, tenemos 20 indumentales calzados, es lo primero que se recorta. Se ve una crisis de consumo puntualmente, tiene que ver con la inflación. Obviamente que también va a pegar sobre la actividad comercial en algún punto. Hoy no tenemos cierre de comercio masivo, hay cierre, hay aperturas también porque en esta crisis, aquel que no le alcanza un ingreso y trabaja en un lugar determinado, va y como segunda opción pone un negocio en su casa. Pone un negocio en el barrio. Sí, entonces digo, pone negocio, se compensa con eso, pero en algún momento, obviamente, ir a reponer mercadería es cada vez más caro, obviamente con esta segmentación tarifaria va a pegar también en el comercio, indefectiblemente en algún momento, ojalá que no tengamos eso, pero va a empezar a ver si hay riesgo comercial. Te hago una última pregunta. ¿Qué opinión tienen ustedes de los sistemas de precios? Hemos tenido precios cuidados, se achicó el número de productos dentro de precios cuidados. Ahora se ha desarrollado esta idea que el MASA le llama de precios justos. ¿Qué visión tienen ustedes de esas estrategias? A ver, ya está desgastada. Como idea inicial podría haber servido concertando con los distintos actores. Pasa que, bueno, vos mencionaste recién precios cuidados, precios esenciales antes, súper cerca, un poco más acá. Red Compran en 2014 no funcionaron, porque, insisto, el gobierno nacional en sus distintas etapas, en sus distintas gestiones, siempre pensó en Buenos Aires. Y obviamente, a ver, por una cuestión de comodidad, le conviene hacerlo con hiper y supermercados, donde está concentrado que hacerlo en el comercio de proximidad o en el canal minorista. Pero ahora vamos a la realidad, para que fuera un programa de alto impacto, debiera ser donde mayormente compra la gente. El 70% de los consumidores argentinos compran en comercio de proximidad. Por elección, un poco, digamos, no podemos ganarles, sino atención personalizada, más amables, eso es una parte. La otra es que, a medida que se cae el poder adquisitivo de la gente, se escapa ya de la posibilidad de tener un volumen para hacer una compra en el supermercado quincenal o mensual, va al comercio de proximidad. Claro, porque ahí se compra lo del día. Lo del día. Y quienes compran también en un supermercado, la diaria la tienen que comprar, la leche fresca, el pan. Entonces ahí se compra, se genera la mayor comercialización de productos alimenticios. El gobierno lo sabe, nosotros hemos insistido muchas veces, pero lamentablemente al interior no llegan y se han llegado incluso en supermercados, han llegado muy acotados. Para nosotros ya no sirve. Está probado que desde el año de la década del 50, el 40, comenzaron este tema de congelamiento de precios y lamentablemente no funcionó, porque en realidad nada queda estático acá en Orgaz. O sea, excepto en la pandemia que hubo un par de meses donde se contuvo la inflación, se reprimió la inflación, el efecto, vos lo sabés mejor que todo. ¿Qué percepción tenés, en serio, esta es la última, de cómo va a evolucionar el nivel general de precios durante lo que queda del año y hacia el año que viene? Y estamos en las puertas del último bimestre del año que habitualmente es inflacional. Hoy tenemos en octubre el primer impacto de la segmentación tarifera, la nueva segmentación que va a impactar doblemente. A la gente le va a impactar por un lado de manera directa y por el otro lado a través de la industria y el comercio. Los precios van al consumidor, indefectivamente. Nadie es capaz de absorber eso. Entonces nada hace pensar. Después viene la fecha, digamos, esta fecha que viene el aguinaldo durante diciembre, donde se aumenta la demanda, por ende el precio de la oferta también. A eso le tenemos que agregar el mundial o a un evento más que genera algún consumo de bebidas y de carne también. La carne estuvo contenida todo este tiempo porque se dio una situación particular. Va a impactar en noviembre y diciembre. Así vemos las perspectivas. Por lo menos este diciembre no son buenas. Roguemos que a partir de enero cambie. Puede ser que sea así. Ojalá.